El tema del poder popular, los debates, las discusiones, los escritos en torno al poder popular tienen una larguísima historia en lo que es el movimiento socialista o los movimientos revolucionarios del mundo. Diría incluso que se remontan a antes de los escritos de Marx porque en la propia Revolución Francesa hubo formas de organización popular que, aunque no las voy a tocar, es interesante que se tomen como antecedentes de lo que fueron posteriormente los debates sobre cómo ejercer el poder de una forma y ya estoy entrando en el tema de lo que entiendo por poder popular cómo ejercer el poder de una forma que no sea una réplica, un calco, una copia como dijera María Tegui, del poder burgués que es asentado básicamente lo que es el Estado. El propio Marx dejó en sombras este tema la mayor parte de sus escritos. Se sabe que Marx abordó de forma muy intensa el análisis económico pero no abordó el tema del Estado, o sea, el tema del poder, con la misma intensidad. Y tendió en el manifiesto comunista, por ejemplo, a dejar el terreno en una situación, digamos, dual o de poca definición. Marx hablaba de la clase erigida en clase como tal o clase para sí o hablaba de la democracia, pero nunca del poder ejercido por la clase trabajadora, la clase obrera. Fue a partir de la Comuna de París, de lo que fue la experiencia de la Comuna de París, fue a partir del momento en el cual los trabajadores se erigen en un poder, en la Comuna, cuando Marx comienza a reflexionar en ese sentido. Y básicamente el texto de él que reflexiona sobre esto es la guerra civil en Francia, que es una declaración de la Asociación Internacional de Trabajadores, de la AIT. Y es a partir de ese momento cuando él elabora la idea de la dictadura del proletariado y que es básicamente un poder de los trabajadores que se asienta en lo que es la destrucción del Estado burgués. Marx dice en ese texto, los trabajadores no pueden hacerse cargo de la maquinaria del Estado y ponerla en funcionamiento igual que antes, sino que deben destruir la maquinaria del poder burgués y comenzar a gestar un poder que ya en su nacimiento va hacia la extinción del Estado. Esta idea de la extinción del Estado es muy importante y muy recurrente en Marx. Y ahí es donde trabaja la idea de la dictadura del proletariado y sobre todo de un tipo de poder en el cual los cargos electos, las personas nombradas para ejercer el poder, son permanentemente removibles, no se quedan de una manera fija en ese lugar. Para Marx la idea de burocracia civil o militar es una idea a erradicar en el futuro poder de los trabajadores. Y en ese sentido la Comuna de París le da una serie de ideas y de experiencias para su reflexión muy ricas. ¿En qué sentido? En el sentido de que le permiten pensar el poder como algo no separado de la gente, como algo controlado por la gente, como algo que puede y sería bueno que fuera rotativo, que no hubiera un grupo de personas especializadas en ejercer el poder separadas de la gente y que además tengan unas remuneraciones, que eso se instaló en la, por lo menos en el imaginario de aquel movimiento, similares a las de un obrero calificado. O sea que no tuvieran un salario privilegiado. A partir de ahí, bueno, la idea de la dictadura del proletariado y la idea de este tipo de poder es desarrollada ya casi medio siglo después por los revolucionarios rusos, básicamente por Lenin y los bolcheviques. Y acá es interesante constatar cómo hasta 1905 los bolcheviques no tenían una propuesta acabada de cómo iba a ser el poder popular o el poder obrero en la revolución rusa. Son las masas populares las que en 1905 crean los soviets, que los vuelven a crear después de la revolución de febrero, que derriba la monarquía en 1917, vuelven a instalar los soviets. Y es Lenin, de esa manera, que dice, bueno, las masas obreras, campesinas y soldados, o sea, obreros y campesinos en armas, crean una forma, que son los soviets, o sea, son parlamentos de delegados, obreros, campesinos y de soldados, y esa forma, esa fórmula, Lenin la toma y la erige en mecanismo del poder. Y en determinado momento, en junio, julio del 1917, dice todo el poder a los soviets. ¿Por qué? ¿Qué analogía podemos establecer entre este momento de 1917 y la comuna de París, que había sido 40 años antes? El siguiente, y fíjense qué interesante, no es que los revolucionarios ya tengan en sus estudios, en sus escritos, una teoría acabada de cómo va a ser el poder popular. No es que los revolucionarios elaboren, intelectualmente, teóricamente, una idea del poder popular. Es la experiencia viva de los sectores populares, de la clase obrera, la que lleva a los dirigentes revolucionarios, en el primer caso Marx, bueno, y el sector de Marx, en la AIT, y luego Lenin y los bolcheviques, a teorizar la importancia de un poder. En el primer caso, la dictadura del proletariado, el poder que se había dado los obreros en la comuna de París, los obreros y el pueblo parisino, y en el segundo caso, los soviets. Y esto me parece que, para nosotros hoy, que estamos necesitando profundizar las reflexiones, son dos momentos muy interesantes, no para copiar, no para imitar, pero sí para tener un impulso político y teórico en la misma dirección. Y es que, primero, la experiencia de las masas, la lucha de clases, es lo fundamental. Lo que hace la gente cotidianamente es el elemento central de nuestras reflexiones, como socialistas, como revolucionarios. Con la experiencia sola no alcanza, evidentemente, pero sí es necesaria tenerla como elemento fundamental. En una segunda instancia, Marx y Lenin tratan de sistematizar esa experiencia, la de la comuna y la de los soviets. Extraer de allí los elementos que consideran más importantes. Y a partir de esa elaboración teórica, devolverle a los organismos de poder lo que ellos consideran que son las bases sobre las que pueden mejorar una creación que, naturalmente, es una creación espontánea de los sectores populares, que tiene aspectos muy notables y problemas. La reflexión teórica lo que va a hacer es rescatar la creación y devolverle aquellos elementos que permitan que esa creación sea mejorada y no caiga en una cuestión de inercias, de burocracias o de deformaciones. Y este juego, que no es un juego, que es una seria política revolucionaria, estar con las masas, su experiencia rescatarla, o lo más avanzado de su experiencia, decantar aquellos elementos más anticapitalistas o más revolucionarios, y esos elementos devolvérselos de forma que puedan profundizar su experiencia, es algo que, me parece, estamos necesitando reflexionar, revivir, y, sobre todo, y si me permiten exagerarlo un poquito, reproducir, imitar, ¿verdad? Por lo menos en el espíritu. Bien. En América Latina, y ahora voy a dar un salto de las experiencias europeas en América Latina, hemos tenido, desde la Revolución Cubana a hoy, una enorme cantidad de experiencias de lucha de clases, de lucha de masas, de luchas obreras, campesinas, estudiantiles, y de los nuevos sujetos que emergen en las últimas décadas, indígenas, mujeres y otros, experiencias muy ricas. En algunos casos, esas experiencias han dado lugar a creaciones que no han sido necesariamente de poder popular, pero que sí han estado muy cerca de crear órganos de poder popular. Y acá no me voy a detener demasiado en la Revolución Cubana, que, como ustedes saben, creó los CDR, ¿verdad? pero sí en otras experiencias más recientes, como la ecuatoriana, que en el año 2000 crearon los parlamentos populares, provinciales, que duraron poquitos meses, pero fueron órganos importantes de poder popular. o en el caso de Bolivia, que cuando la revuelta, sobre todo la del 2003, crearon en la zona de Guarizate del Altiplano los cuarteles, los cuarteles indígenas, que fueron, de alguna manera, órganos de poder popular. A lo que estoy apuntando, y a eso me parece que es una de las problemáticas que tenemos hoy, es que nos hace falta profundizar lo que entendemos por poder popular. Y aquí quiero plantear preguntas que después trataré de irlas respondiendo. ¿Un movimiento social es un poder popular? Mi primera respuesta sería no. Es un elemento fundamental de organización popular, pero no necesariamente es un órgano de poder popular o es una forma de poder popular. las grandes movilizaciones sociales que hemos tenido en las últimas décadas en América Latina son formas de poder popular, yo diría, como respuesta, son instancias capaces de destituir gobiernos, de neutralizar el modelo neoliberal, pero no necesariamente han creado órganos de poder popular. En la historia de los últimos 40, 50 años que yo recuerdo en América Latina, se han creado órganos de poder popular en Bolivia bajo el gobierno de Torres, Juan José Torres, en el año 70, que fue la Asamblea Popular. Antes habían nacido las milicias obreras y las milicias campesinas a raíz de la revolución del 52. o ha habido durante un tiempo en la clase obrera argentina las coordinadoras fabriles de Buenos Aires en el año 75, que eran un poder transitorio, pero un poder al fin de la clase obrera para enfrentar a la burocracia sindical que en aquellos años estaba muy focalizada en reprimir a los propios trabajadores de la mano de lo que fue la gestión de José López Rega, creador de la AAA. Los sindicatos peronistas avalaron la represión de la AAA y fueron inspiradores. Surgieron estas experiencias. O los cordones industriales en Santiago cuando el gobierno de Salvador Allende. Todas experiencias y esto me gustaría reafirmarlo, en las cuales los partidos de izquierda, salvo excepciones como el MIR en Chile, no pusieron sus ojos ni su atención en ellas para profundizarlas y desarrollarlas. Entonces me parece que ahí tenemos un déficit, un déficit importante que nos acompaña ya desde todo el periodo neoliberal hasta el día de hoy y es, bueno, qué importancia le damos al poder popular hoy en América Latina, qué desarrollo aspiramos a que tenga y cómo trabajamos para impulsar la creación de estos órganos. En primer lugar quisiera decir que aunque lo que voy a mencionar no es necesariamente poder popular, sí es una base sobre la cual puede desarrollarse poder popular. por ejemplo el Movimiento Sin Tierra de Brasil. El Movimiento Sin Tierra es un vasto movimiento que tiene miles de asentamientos y en esos miles de asentamientos viven en total unos 500.000 familias, 2 millones de personas y cada asentamiento es una forma de pequeño poder. porque en el asentamiento lo que se hace lo decide la población tanto lo que se cultiva como la distribución del espacio donde están las casas donde viven las familias donde están los territorios cultivables cuáles van a ser las características del funcionamiento interno y un largo etc. Entonces yo puedo considerar que hoy el Movimiento Sin Tierra es un movimiento que tiene una serie amplia de asentamientos de espacios de territorios donde funcionan poderes distintos a los estatales que les lleva incluso a dictar una educación con una pedagogía distinta a la estatal. Ellos lo plantean como un órgano de poder popular bueno, no es muy importante si lo plantean o no de esa manera ¿verdad? Pero en los hechos funciona y uno puede imaginar que podrían llegar a ser uno de los varios mecanismos de reconstrucción de la sociedad brasileña tanto a nivel productivo como a nivel organizativo y de poder en caso de que hubiera un proceso álgido de lucha de clases y de transición hacia una nueva sociedad. experiencias de este tipo existen sí muchas en América Latina ¿verdad? En Bolivia en Ecuador en Venezuela en México y en muchos otros países o sea ¿a qué estoy apuntando cuando digo estas formas de poder popular? Estoy apuntando a que hay movimientos que han conquistado territorios o espacios urbanos que también le llamamos territorios y en esos territorios la población que vive en ellos organizada toma decisiones sobre lo que se hace. Por lo que yo conozco el único proceso en el cual el gobierno apoya estas experiencias y quiere profundizarlas incluso crear otras como las comunas es el caso de Venezuela donde cada iniciativa del movimiento popular rural y urbano es una base posible de un poder y donde además el gobierno promueve la creación de comunes. Evidentemente estos procesos naturalmente son muy desiguales nadie puede creer que en Rusia con Lenin surgieron soviets en toda Rusia en todas las ciudades en todos los barrios de Moscú o de San Petersburgo no es muy desigual por ahí hay soviets en una zona fabril y en la otra son muy débiles bueno digo esto para que no se crea que en toda América Latina o en toda Venezuela tenemos experiencias de este tipo creo que es el único caso y eso sí quiero destacarlo en el cual desde el gobierno se perciben los límites de la organización estatal del estado heredado para producir cambios y se apuesta a órganos de poder popular por otro lado la experiencia también ha dado y ahora me voy a referir específicamente a México dos experiencias distintas de poder popular la primera fue la comuna de Oaxaca en el año 2006 en la cual una parte importante de la población de la ciudad tuvo la ciudad en sus manos durante seis meses con más de mil barricadas en las cuales regulaban el movimiento en la ciudad y ejercían un control de la ciudad determinante hasta bueno llegaron a tener incluso cadenas de radio y de televisión en sus manos sobre todo las mujeres que ocuparon la televisión y este aunque no lo nombraron de esa manera la asamblea popular de los pueblos de Oaxaca era un órgano de poder durante esos seis meses en que funcionó la comuna de Oaxaca y yo insisto y quisiera dedicarle un poquito de tiempo a esto que no es lo mismo hablar de poder popular en la ciudad que en el campo porque en las áreas rurales donde están los sin tierra donde están los indígenas donde están los zapatistas la presencia del estado burgués es una presencia más diluida en donde los sujetos tienen posibilidad de tomar un territorio de defenderlo y de ordenar ese territorio de una manera particular en la ciudad que por el contrario es el núcleo del poder de la burguesía y del estado burgués tenemos dificultades mucho mayores para establecer formas de poder popular porque no más que un grupo de jóvenes tome un edificio abandonado ya está la policía al lado para desalojarlos el caso de Caracas donde hay 300 edificios tomados y gestionados por el movimiento de pobladores y pobladoras que es una suerte de poderes urbanos es la excepción hoy en América Latina una excepción de la cual tenemos que congratularnos que tenemos que felicitarnos de que exista pero es una excepción y también lo fue la comuna de Oaxaca no es común que la población de una ciudad durante 6 meses esté controlando la ciudad íntegramente y después la otra experiencia que tenemos y esto me gustaría que fuera un fin del recorrido es el zapatismo que es una experiencia de carácter indígena es una experiencia rural por lo tanto en zonas bastante remotas y es una experiencia que tiene algunas características que la pueden hacer inspiradora pero probablemente irrepetible y quiero mencionar una es que los indígenas de toda América Latina están organizados en comunidades y que las comunidades son formas de poder que en un pequeño territorio un grupo de familias toman las decisiones políticas económicas culturales y sociales que les parecen adecuadas las comunidades son micropoderes lo que han hecho los zapatistas es tener tres pisos de gobierno autónomo las comunidades tienen más de mil comunidades unas mil doscientas los municipios autónomos decenas de comunidades agrupadas son treinta y ocho municipios o sea estamos hablando de un promedio de cuarenta cincuenta comunidades este forman un municipio y luego las regiones autónomas lo que se llama caracoles y juntas de buen gobierno que son cinco en total o sea tenemos cinco caracoles treinta y ocho municipios y más de mil comunidades ¿cómo se gobiernan? bueno esto es muy parecido a la comuna de París que trabajó Marx las bases nombran representantes ¿verdad? que son revocables en todo momento que son mandatados para cumplir una tarea concreta pero tienen que rendir cuenta a la población a las bases o a las comunidades la participación en estos órganos es no remunerada y es la comunidad la que se encarga de sostener económicamente a la familia o a la persona que está cumpliendo este cargo y la participación es igualitaria entre hombres y mujeres ¿por qué digo que es irrepetible en alguna medida? porque no se pueden trasladar este tipo de experiencias que si son ricas e interesantes necesariamente a todas partes se puede trasladar su espíritu entre lo que sucede en Chiapas y la comuna de París tenemos enormes diferencias pero el espíritu de un poder subordinado al colectivo no autonomizado del colectivo un poder revocable un poder sujeto a rotación pero lo más importante un poder que se adapta para luchar y transformar la sociedad no para defender lo que hay porque la sociedad tiene que ser transformada permanentemente y tiene que ser defendida de las agresiones externas y tiene que estar en un proceso de tensión permanente que le permita irse desarrollando entonces tienen que ser poderes para la lucha para la resistencia para profundizar el combate y el proceso revolucionario bueno como han visto a lo largo de este pequeño y rápido recorrido por América Latina hemos observado diversas experiencias algunas más abarcativas otras más puntuales unas más permanentes en el tiempo otras de pequeña duración pero si tenemos elementos suficientes para reflexionar sobre el poder popular y a partir de esa reflexión me gustaría detallar tres o cuatro cuestiones la primera el poder popular no es el estado es algo distinto al estado y en conflicto con el estado es un poder que se dan se dotan a sí mismo es la auto organización de el sujeto o los sujetos revolucionarios que no es un sujeto parcial que no son las mujeres o los jóvenes que es un sujeto múltiple y que se dota de formas de poder esa es la primera cuestión que me gustaría destacar y como he dicho anteriormente es un poder que tiene sus propias características rotación sujeción al colectivo etcétera en segundo lugar no sólo es un poder distinto al estatal sino que tenemos que discutir qué relación va a tener con el estado evidentemente aquí puede haber relaciones de cooperación de cooperación y de conflicto o de diálogo y de confrontación es difícil que haya una sola o la otra porque el conflicto va a estar presente siempre porque son poderes que apuntan a cosas distintas el poder del estado si el estado está en manos de un gobierno de derecha va a ser un estado funcional a la acumulación de capital y el poder popular justamente se plantea lo contrario entonces ahí va a haber un conflicto fuerte pero si el gobierno estuviera en manos de fuerzas progresistas o de izquierda ahí habrá dos situaciones una en la cual necesariamente la diferencia que implica el poder popular le va a ser a ese gobierno progresista o de izquierda o como le queramos llamar tensionar sus fuerzas porque va a tener que apoyar al poder popular pero a su vez va a seguir siendo el gerente del estado entonces como gerente del estado va a tener una lógica y como apoyo o más o menos al poder popular va a tener otra lógica determinada pero a partir de ahí se suscita un segundo problema y es en qué grado ese gobierno que va a administrar un estado va a estar apoyando en qué medida en qué porcentaje por decirlo de una manera simplista a ese poder popular va a ser un apoyo total o un apoyo parcial va a ser un apoyo condicionado o incondicional bueno esto es un elemento de disputa por eso planteo que en los casos en los que exista un gobierno progresista incluso va a haber un espacio de confrontación de conflicto de disputa entre el poder popular y ese estado gobernado por fuerzas progresistas en última instancia a lo que me parece que es imprescindible apostar lo que es fundamental apostar es a lo siguiente si aspiramos a la revolución a derrotar el capitalismo a derrotar a la burguesía que es la clase que dirige el capitalismo y del cual se beneficia y que permanentemente está disputando el control del estado si aspiramos a eso a transformar a fondo la sociedad y a derrotar el capitalismo necesitamos no solo luchar organizarnos y luchar sino a su vez dotarnos de formas de poder que aseguren que en los espacios que vamos dominando la lógica del capitalismo y de la burguesía no se reproduzcan que esté contenida hay una discusión aquí en las fuerzas de izquierda ¿verdad? de alguna manera todos tenemos hábitos y formas de hacer que son capitalistas ¿verdad? no solo el capitalismo es algo externo también está en nosotros bueno con más razón el capitalismo debe ser contenido el que hay en el mundo y el que hay dentro nuestro las prácticas capitalistas deben ser contenidas y deben ser potenciadas las prácticas comunitarias socialistas colectivas comunistas el nombre no lo vamos a no nos vamos a pelear con él por lo menos yo por él son prácticas no capitalistas y para eso hace falta un poder y ese poder no puede ser fotocopia del Estado tiene que ser un poder distinto tiene que ser un poder que es como una herramienta en manos de la población y eso es lo que me parece que tenemos que discutir en este periodo histórico que tenemos que profundizar en este periodo histórico y para terminar me gustaría señalar que la crisis del socialismo real la crisis de la unión soviética el fin del campo socialista ha generado una falta de debate sobre estos temas hasta ese periodo que podemos ser los años fines de los años 80 principios de los 90 los debates sobre el poder popular estaban sobre la mesa y había quienes optaban más por las comunidades o las comunas y otros más por los soviets y había una gama importante de propuestas y de debates había más autonomistas menos autonomistas etcétera pero hoy el debate sobre no sobre el Estado sobre el poder popular es un debate prácticamente abandonado y me parece que no profundizar estos debates que no tenerlos presentes nos hace indefectiblemente recaer en una idea que tanto Marx como Lenin como Mao como los revolucionarios de todos los tiempos han combatido el Estado tomar hacerse cargo del Estado y reproducir el funcionamiento no es suficiente para avanzar en un camino alternativo y además el Estado es una maquinaria muy perversa que reproduce estadistas reproduce funcionarios reproduce burócratas aunque esté en mis manos si yo tomo el aparato del Estado es una máquina necesariamente separada de la gente por eso es necesario volver a discutir con fuerza el tema del poder popular eso no quiere decir que en cierto momento no sea positivo que fuerzas progresistas se hagan cargo de ese Estado para que no lo utilice la clase enemiga contra las fuerzas populares eso es otro debate yo me quiero centrar en la importancia del poder popular de recuperar experiencias históricas de rediscutir los soviets de rediscutir la comuna de París de rediscutir las comunas chinas etcétera etcétera y las experiencias latinoamericanas algunas de las cuales he mencionado y creo que abrir un espacio para discutir poder popular es una forma de profundizar el trabajo por una sociedad diferente a la actual por la revolución y por un cambio de larga duración de larga duración af el nero af del af el af af Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.